y cómo están amantes de la cultura qué tal este vídeo es un poco raro un poco diferente por esto básicamente por esto y aquí les voy a les voy a comentar dos cosas primero qué pasó aquí y segundo qué va a ser de los libros que estoy vendiendo porque estoy ofreciendo los libros como ustedes saben los libros del hijo de tupac amaru y esto pues dificulta un poco mi labor y no sólo eso sino también la labor que hago en youtube así que también este vídeo es un pequeño comunicado de qué va a pasar con el canal mientras yo me recupere porque esto impide que yo edite vídeos de hecho este vídeo que estoy haciendo no lo voy a editar va a ir así tal cual yo suelo editar mis vídeos suelo crear guiones para mis vídeos suelo escribir pero este vídeo pues no así así como se grabando así tal cual lo voy a subir sin ningún tipo de edición música nada no lo voy a poner nada porque no puedo hacerlo qué pasó aquí primero les cuento esto esto es una fractura y ya está eso es lo que me han dicho no sólo un médico sino seis he visitado me tomó el trabajo de obtener seis opiniones y los seis dicen esto mi querido jugo es fractura ya está nada que esguince nada que fisura luxación no fractura con todas sus letras pero no es una fractura de que se rompe el hueso el carpio pero si es un carpio no es un metacarpo no si me equivoco corríjanme a alguien en los comentarios este metacarpo no es que se haya roto por acá sino que la parte de la base se ha separado ese es un tipo de fractura entonces después de ver las radiografías los médicos han dicho no esto es esto es una fractura y se tiene que operar no todos han dicho operación no todos han dicho operación la mitad ha dicho que se puede arreglar de otra forma y antes de comentarles les cuento cómo me lo hice esto yo estaba descendiendo las escaleras el domingo en la mañana en un local del centro de lima estaba bajando un lugar público no y por apurado pues me tropiezo me caigo de manera atroz y apoyo todo mi peso en el pulgar todo mi peso yo peso 73 kilos ahí todo se ha ido ahí y se quebró se salió y si se sale se desprendió de mi mano prácticamente el pulgar así fue me dolió horriblemente coloquialmente se dice que se vea judas calato cuando cuando sientes un dolor de ese estilo yo vi a todos los apóstoles calatos así tal cual es un episodio es un momento muy muy doloroso luego yo en ese momento no sabía o de la magnitud del hecho simplemente creí que era un simple dolor y nada más porque a las horas después comenzó a hinchar y recién decidí ir al médico y me dijo la verdad no la cruda realidad esto es una fractura y tienes que tienes que operarte bueno pues recibió otras opiniones de otros médicos me dijeron no no requiere operación me han dicho esto se hace se hace un acomodo primero y luego se pone la la el yeso o sea hay ahí sí que hay este hay fracturas que se pueden que se curan solas ya simplemente se acomoda y el hueso pega solo se forma un callo que cicatriza cicatriza hasta que se regenera el cuerpo tiene la capacidad de regenerarse solo hay casos en los que requiere operación hay casos en que no la mitad de los médicos ha dicho que requiere la otra mitad que no así que hay un médico muy bueno que me dijo que no entonces voy a tratar de que me vean nuevamente para que finalmente defina mi caso el asunto es que es que yo ustedes saben que yo soy de cusco ya yo soy cusqueño y todos los años pasó navidad en cusco y mi pasaje estaba programado para el día 15 de diciembre yo el 15 de diciembre iba a ir a cusco pero esto me impide ir bueno me impedía porque he tomado una decisión adelantar mi pasaje y porque adelanto mi pasaje bueno mi familia me ha dicho mira tenemos que estás allá solo en lima no hay este no hay quien te asista porque yo no puedo hacer las cosas bueno se puede hacer con una sola mano muchas cosas no pero hay labores que no se puede hacer mi familia me ha dicho mira vente al cusco adelanta tu pasaje y aquí te vas a operar o te haces esa esa otra 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 solución que te han ofrecido aquí también hay hay médicos buenos es igual en realidad dividimos razón muchos dirán pero hugo si te vas a operar hazlo en lima mejor no en provincia pero yo les digo esto es una una lesión común para los los cirujanos traumatólogos es lo más común la calidad del de los médicos en cusco es la misma calidad que los médicos en lima porque esto no es una no me voy a operar de algo muy muy complicado esto no es no es una un trasplante de corazón una operación de cabeza nada porque si fuera así solamente en lima hay unos contados especialistas que saben hacer eso y en provincia no pero esto cualquier traumatólogo cirujano lo ve y lo soluciona no es una lesión común así que da lo mismo si realizo mi operación o mi tratamiento en en cusco que en lima así que por estar con mi familia yo voy a adelantar mi pasaje me voy a ir hoy mismo hoy es 8 de diciembre es feriado ya lo compré mi pasaje estoy grabando esto en la madrugada del 8 de diciembre lo voy a subir ya lo voy a programar para que se suba ya en durante cuando sea de día de hoy mismo 8 de diciembre y ya está y así soluciono este este percance ya en cusco me verán nuevamente el traumatólogo hay uno muy bueno en cusco me lo va me lo va a chequear yo he ido por dos vías he ido también por el particular y por el cis todos actualmente todos tenemos un cis y me han dicho que si te vas a operar hay una cola de dos meses que tengo que esperar y si te quieres operar ya ya tuve particularmente bueno el otro tratamiento que no es operación es mucho mucho más barato me lo puedo ver en cusco no es no entro a sala a cirugía no es una operación como se dice ambulatoria así se llama cuando es algo que se hace en un tópico y luego me ponen una un yeso y hasta esto de aquí que tengo no es un yeso es una férula que está conteniendo momentáneamente el el hueso el dedo lo está conteniendo momentáneamente para que no hagan movimientos bruscos y se empeore la cosa para eso me sirve y bueno llegando a cusco voy a dirigir directamente al médico y él va a determinar finalmente cuál va a ser mi destino y obviamente voy a seguir un tratamiento que puede durar un mes dos meses hasta ese entonces qué va a pasar con el canal pues voy a tratar de hacer vídeos más sencillos que no requieran mucha edición y que no requieran redacción porque mis vídeos suelen tener un guión y una redacción que yo hago en un archivo de word entonces eso lo plasmo en el vídeo y luego lo edito y para eso necesito manos necesito teclear necesito mucho estos dedos no puedo moverlos mucho en el momento que inicie mi tratamiento estos dedos ya no voy a poder mover mucho y voy a tener que usar solo esta mano entonces no voy a demorar la mitad del tiempo tal vez vean vídeos cada dos semanas no lo sé o tal vez haga directos no con directos este se soluciona la cosa bueno el otro asunto es los libros los libros yo los estoy vendiendo de dos formas una es presencial y otra es a través de el llenado de un formulario y eso lo envían a tu casa si vives en lima o lo envían a la agencia si vives en provincia así era y así se va a seguir siendo pero voy a quitar el modo presencial como me estoy yendo a cusco ya no va el punto de venta ya no existe había puesto que se puede comprar en un sitio no que está cerca del ince en lima ahí yo dejé una dirección pero ya no va a ser posible vender ahí todos los libros ya los he entregado a un proveedor para que éste los envíe a las agencias no tengo un proveedor que está trabajando para mí ya lo entregué todo entonces la única forma hasta nuevo aviso es que se vende así solamente el libro se va a vender a través del llenado del formulario que voy a dejar en la descripción o en el primer comentario en el comentario fijado perdón casi se me va un este un eructo en el comentario fijado voy a dejar una un formulario para que ustedes puedan llenar los que quieren tener el libro y de acuerdo a eso no y bueno con ese formulario ya pueden adquirirlo y va a llegar a la puerta de su casa si es que vive en lima o va a llegar a su ciudad en provincia para que lo recojan en agencia y ya está eso es todo el libro se va a seguir vendiendo ahora cuando yo regrese a lima el día 28 de diciembre que esa es la fecha en la que voy a regresar obviamente mi tratamiento va a continuar aquí en lima no hay de otra o tal vez postergue mi pasaje no lo sé la cosa es que yo voy a regresar y apenas regrese se vuelve a habilitar la opción para vender los los libros aquí de manera presencial no como si fuera una tienda ese mi domicilio en realidad no tengo ahí una oficina que es un domicilio que estoy usando para que sea el punto de venta de todos los libros y bueno eso es todo amigos lo que quería contarles en este vídeo cortito de apenas 10 minutos y ya y bueno quiero agradecer a todas las personas que se han preocupado por mi estado de salud muchos me han dicho juguito recupérate por favor que te mando bendiciones yo las agradezco bastante y aprecio mucho cada uno de sus comentarios también había comentarios bromistas no de la mano no que cuando cambiaron no sé qué más yo lo yo los telero todos yo tengo correa ancha amigos ustedes me dicen de todo me dicen inspector de loamos me dicen muchas cosas así que este si me hacen bromas de esto no no hay problema hagan las que quieran no es más yo iba a hacer un vídeo con con los este moloco podcast y me iba a presentar así no ya ya se postergará ese vídeo porque le diría a carlos que no podría que no podría ir pero iba a ser una broma no de jugar mucho con la mano por eso es que se me ha puesto así pero bueno bromas van bromas vienen y yo sigo para adelante amigos sigo para adelante vamos a tratar de mantener el canal lo más normal posible así que me despido un abrazo muy fuerte a todos y hay un vídeo pendiente que es este es en formato vertical para youtube shorts que dura menos de un minuto o un minuto a lo máximo eso sí lo voy a publicar porque esa edición es fácil lo puedo hacer con una mano no hay problema lo hago con una mano y ya está listo amigos me despido chao un beso un abrazo enorme a todos ustedes hasta pronto